A todos los dominicanos que presiden en Puerto Rico quisiera dar un breve mensaje, el cambio climático está cambiando también los comportamientos epidémicos en todo el frío. En el caso del Caribe, la influenza es una sección que cada vez más se ve incrementada y afectando a poblaciones susceptibles como son los enverrecientes y los niños. Vacunarse es no solamente una manera de prevenir, sino también de salvar vidas. Vayamos a los centros de vacunación, busquemos asistencia, motivemos a cada uno de los ciudadanos de Puerto Rico a procurar su vacuna. Con ellos colaboramos con la labor que esta fundación está promoviendo en todo Puerto Rico en pro de el control de la vacuna. No dejemos de vacunar, vayamos a la procura de la vacuna y hagamos lo que nos toca hacer para tener salud. Por lo que tenemos. Si te gustó el video compártelo, además dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales nos consigues como aroba revista MSP. Gracias.